Hoy damos lectura a cinco cuentos cortos de León Tostoy. Los melocotones. Tres preguntas. El origen del mal. Gente pobre. Y en último lugar, Melania y Aculina. Tostoy es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Dostoyevsky. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Los melocotones. Cuento de León Tostoy. El campesino, al regresar de la ciudad, llamó a sus hijos. —Mirad —les dijo—, el regalo que el tío Éfingos envía. Los niños acudieron. El padre deshizo un paquete. —¡Qué lindas manzanas! —exclamó Bania, muchacho de seis años. —Mira, María, ¿qué? ¿Rojas son? —No. —Es probable que no sean manzanas —dijo Sergué y el hijo mayor. —Mira la corteza que parece cubierta de vello. —Son melocotones —dijo el padre. —¿No habíais visto antes fruta como esta? —El tío Éfingos los ha cultivado en su invernadero porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos. —¿Y qué es un invernadero? —dijo Volodia, el tercer hijo de Ticón. —Un invernadero es una casa cuyas paredes y techo son de vidrio. —El tío Éfingos me ha dicho que se construyen de este modo para que el sol pueda calentar las plantas. En invierno, por medio de una estufa especial, se mantiene allí la misma temperatura. —He aquí, para ti, mujer, el melocotón más grande, y estos cuatro para vosotros, hijos míos. —Bueno —dijo Ticón por la noche—, ¿cómo halláis aquella fruta? —Tiene un gusto tan fino, tan sabroso —dijo Sergué— que quiero plantar el hueso en un tiesto. Quizás salga un árbol que se desarrollará en la isba. —Probablemente serás un gran jardinero. Ya piensas en hacer crecer los árboles —añadió el padre. —Yo —prosiguió el pequeño Vania—, hallé tan bueno el melocotón que he pedido a mamá la mitad del suyo, pero tiré el hueso. —Tú eres aún muy joven —murmuró el padre. —Vania tiró el hueso —dijo Vasily, el segundo hijo—, pero yo lo recogí y lo rompí. Estaba muy duro, y adentro tenía una cosa cuyo sabor se asemejaba al de la nuez, pero más amargo. En cuanto a mi melocotón lo vendí en diez cópex, no podía valer más. Ticón movió la cabeza. —Pronto empiezas a negociar. —¿Quieres ser comerciante? —¿Y tú, Volodia, no dices nada? ¿Por qué? —preguntó Ticón a su tercer hijo, que permanecía aparte. —¿Tenía buen gusto tu melocotón? —No sé —respondió Volodia. —¿Cómo que no lo sabes? —replicó el padre. —¿Acaso no lo comiste? —Lo he llevado a Grisha —respondió Volodia. —Está enfermo. —Le conté lo que nos dijiste acerca de la fruta aquella y, no hacía más que contemplar mi melocotón, se lo di. Pero él no quería tomarlo. Entonces lo dejé junto a él y me marché. El padre puso una mano sobre la cabeza de aquel niño y dijo, —Dios te lo devolverá. Fin Tres preguntas Cuento de León Tostoy Cierta vez hubo un rey que pensó que si él supiera siempre el momento en que es preciso comenzar cada obra, con qué gentes hay que trabajar, con cuáles no, y principalmente si supiera siempre qué negocio es el más importante, entonces jamás tendría contrariedades. El rey, después de haber reflexionado, hizo saber por todo su reino que daría una gran recompensa al que descubriese cómo saber el tiempo oportuno para cada negocio, cuáles las gentes necesarias y cómo no equivocarse en la elección de la obra más importante de todas. Comenzaron a llegar sabios para contestar a aquellas diferentes preguntas. A la primera de ellas, unos decían que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio, es preciso trazarse anticipadamente el empleo del tiempo, del mes y del año y seguirlo estrictamente. Sólo entonces aseguraban cada cosa se hace a su tiempo. Otros decían que no se puede decidir previamente qué cosa hay que hacer en determinado tiempo, pero que no hay que darse al olvido el esparcimiento estéril, sino que hay que estar siempre atento a lo que sucede y hacer entonces lo que el momento exige. Estos decían que aunque el rey se dedicara a estar atento a lo que sucede, un hombre jamás puede decidir con seguridad cuando hay que hacer tal o cual cosa, por lo que es preciso tomar el consejo de hombres sabios y, en poder de tal consejo, ver lo que hay que hacer y en qué tiempo. Aquellos decían que hay negocios que no dejan tiempo para interrogar consejeros y que es indispensable decidir al instante si es el momento o no de abordarlos y que para saberlo, urge saber previamente lo que sucederá, cosa que sólo pueden hacer los magos. La suerte que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio hay que interrogar a éstos. Las contestaciones a la segunda pregunta fueron también opuestas, pues mientras unos decían que los hombres más necesarios a los reyes son los que ayudan en el gobierno, otros señalaban a los sacerdotes y los terceros decían que los hombres más necesarios a los reyes son los médicos, no los soldados, afirmaban los cuartos. A la pregunta tercera, ¿cuál es la obra más importante del mundo? Estos decían que las ciencias, aquellos que el arte militar y los demás haya que la adoración a Dios. Vista la divergencia de opiniones, no aceptó el rey ninguna de ellas ni recompensó a nadie y, a fin de obtener una respuesta categórica a aquellas preguntas, resolvió interrogar a un ermitaño célebre por su sabiduría. Vivía el ermitaño en el bosque, del que no salía jamás y sólo recibía a la gente sencilla, por lo que el rey se vistió con pobres ropajes y, antes de llegar con su séquito a la celda del ermitaño, bajó del caballo y se presentó solo y a pie. Cuando el rey se aproximó al ermitaño, se hallaba este frente a su celda removiendo un macizo de verdura. Al notar la presencia del rey, le saludó y se puso a cavar de nuevo inmediatamente. Era el ermitaño, flaco y débil. Clavó la pala en la tierra y luego de haber removido el montoncito de tierra, suspiró trabajosamente. El rey se aproximó y le dijo, Vengo a tu casa, sabio ermitaño, para pedirte respuesta a tres preguntas. ¿Qué tiempo hay que conocer y no dejar escapar para no arrepentirse después? ¿Cuáles son las gentes más necesarias y con quién hay que trabajar más y con quién menos? ¿Cuáles son las obras más importantes y, por consiguiente, ¿cuál hay que hacer antes de todas las demás? Escuchó el ermita al rey y no contestó nada. Escupió en sus manos y se puso de nuevo a remover la tierra. Estás cansado, dijo el rey. Dame la pala, la trabajaré por ti. Gracias, contestó el ermita y dándole la pala se sentó en el suelo. Después de remover dos macizos, se detuvo el rey, repitió las preguntas. Nada, contestó el ermitaño que se levantó tendiendo las manos hacia la pala. Ahora descansa y yo trabajaré, dijo. Pero el rey no le dio la pala, sino que continuó cavando. Transcurrió una hora, después otra. Comenzaba el sol a ponerse tras los árboles. El rey, hundiendo la pala en la tierra, dijo. Hombre sabio, he venido a tu casa para buscar respuesta a mi pregunta. Si quieres contestarme, dilo y me iré. Espera. ¿No ves a alguien que se dirige corriendo aquí? Mira, dijo el ermita. El rey se volvió y vio que efectivamente corría del bosque un hombre barbudo que oprimía las manos contra el vientre. Por sobre ellas corría la sangre. Cuando el hombre barbudo llegó cerca del rey, cayó por tierra y sin moverse, gimió débilmente. El rey, ayudado por el ermitaño, entreabrió los ropajes de aquel hombre. Tenía el vientre una gran herida que el rey lavó lo mejor que pudo con su pañuelo y una servilleta. Y el ermitaño vendó, pero la sangre no dejaba de salir. El rey cambió varias veces la curación mojada de caliente sangre y de nuevo lavó y vendó la herida. Cuando la sangre se contuvo, el herido recuperó el conocimiento y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y le dio de beber. Entre tanto, el sol se había puesto por completo y el tiempo estaba fresco, por lo que el rey con ayuda del ermitaño transportó al hombre barbudo a la celda y le colocó sobre el lecho de aquel. Allí cerró los ojos el herido y pareció dormirse. El rey se sentía tan fatigado con la caminata y el trabajo que sentado en el umbral se durmió también con un sueño tan profundo que durmió toda la corta noche de verano. Llegada la mañana se despertó y durante largo tiempo no pudo darse cuenta de dónde estaba ni quién era aquel hombre extraño y barbudo que acostado en el lecho le miraba fijamente con sus brillantes ojos. —Perdóname —dijo con una voz débil el hombre barbudo en cuanto advirtió que el rey estaba despierto y le miraba. —No te conozco y no tengo nada que perdonarte —dijo el rey. —No me conoces pero yo sí te conozco soy tu enemigo aquel que juro vengarse de ti porque tú eres mi hermano y me arrebataste todos mis bienes. Como supe que venía solo a visitar al ermitaño resolví matarte. Quería atacarte cuando regresaras pero transcurrió el día entero sin que yo te viera entonces salí del escondite para saber dónde estabas y caí entre tus compañeros que me reconocieron y me hirieron. Escapé pero perdiendo mi sangre y hubiera muerto al no curar tú mi herida. Quería matarte y tú me salvaste la vida. Si ahora sigo vivo y tú lo quieres te serviré como el más fiel de los esclavos y ordenaré a mis hijos que obren lo mismo que yo perdóname el rey se sentía muy dichoso de haberse reconciliado tan fácilmente con un enemigo y de haberse hecho un amigo no tan solo le perdonó sino que le prometió devolverle sus bienes y enviar a buscar a sus criados y a su médico una vez que hubo dicho adiós al herido salió el rey a la puerta para buscar al ermitaño antes de dejarlo quería pedirle por última vez que respondiera a las preguntas que le había hecho el ermitaño estaba en el patio en cuclillas y cerca del macizo removido la víspera sembraba legumbres el rey se aproximó y le dijo hombre sabio por última vez te pido que respondas a mis preguntas pero si ya te fue dada la respuesta exclamó el ermitaño sentándose sobre las flacas pantorrillas y viendo de arriba abajo al rey que estaba delante de él ¿cómo? que ya obtuve la respuesta dijo el rey ciertamente repuso el ermitaño si tú no hubieras tenido ayer lástima de mi debilidad ni removido en lugar de mí este macizo si te hubiera regresado solo te habría atacado tu enemigo y tú te arrepentirías de no haberte quedado conmigo entonces el tiempo más oportuno era aquel en el cual tú removías la tierra y yo era el hombre más importante y la obra más importante era hacerme bien y después cuando el hombre ha acudido el tiempo más oportuno fue aquel en que le cuidaste y si no hubieras cuidado su herida hubiera muerto sin reconciliarse contigo entonces el hombre más importante era este y lo que tú has hecho era la obra más importante así pues acuérdate de que el tiempo más oportuno es el único inmediato y el más importante porque es solamente en tal momento cuando somos los amos de nosotros mismos y el hombre más necesario es aquel a quien se encuentra en este momento y la obra más importante es la de hacer el bien fin el origen del mal cuento de león tostoy en medio de un bosque vivía un ermitaño sin temer a las fieras que allí moraban es más por concesión divina o por tratarlas continuamente el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas en una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol se cobijaron allí para pasar la noche un cuervo un palomón un ciervo y una serpiente a falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato empezaron a discutir sobre el origen del mal el mal procede del hambre declaró el cuervo que fue el primero en abordar el tema cuando uno come hasta hartarse se posa en una rama grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa pero amigos si durante días no se prueba bocado cambia la situación y ya no aparece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza que desasosiego que intranquilidad siente uno es imposible tener un momento de descanso y si vislumbro un buen pedazo de carne me abalanzo sobre él ciegamente ni palos ni piedras ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa cuantos perecemos como víctimas del hambre no cabe duda de que el hambre es el origen del mal el palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico opino que el mal no proviene del hambre sino del amor si viviéramos solos sin hembras sobrellevaríamos las penas más hay vivimos en pareja y amamos tanto nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego siempre pensando en ella habrá comido nos preguntamos tendrá bastante abrigo y cuando se aleja un poco de nuestro lado nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o que el hombre la haya hecho prisionera empezamos a buscarla por doquier con loco afán y a veces corremos hacia la muerte pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red y así la compañera desaparece uno no come ni bebe no hace más que buscarla y llorar ¿cuántos mueren así entre nosotros? ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre no el mal no viene ni del hambre ni del amor argulló la serpiente el mal viene de la ira si viviésemos tranquilos si no buscásemos pendencia entonces todo iría bien pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos nos arrebatamos y todo nos ofusca solo pensamos en una cosa descargar nuestra ira en el primero que encontramos entonces como locos lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien en tales momentos no se tiene piedad de nadie mordería uno a su propio padre o a su propia madre podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos sin duda alguna todo el mal viene de la ira el ciervo no fue de ese parecer no 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 es de la ira ni del amor ni del hambre de donde procede el mal sino del miedo si fuera posible no sentir miedo todo marcharía bien nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro tiempo vigoroso podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos y la huida nos preserva de los grandes pero es imposible no sentir miedo apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja temblamos de terror el corazón palpita como si fuera salirse del pecho y echamos a correr otras veces una liebre que pasa un pájaro que agita las alas o una ramita que cae nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados tal vez hasta el lugar del peligro a veces para esquivar un perro vamos a dar con el cazador otras enloquecidos de pánico corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte dormimos preparados para echar a correr siempre estamos alerta siempre llenos de terror no hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad de ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente no es el hambre el amor la ira ni el miedo la fuente de nuestros males sino nuestra propia naturaleza ella es la que engendra el hambre el amor la ira y el miedo fin gente pobre un cuento de león tostoy en una choza juana la mujer del pescador se halla sentada junto a la ventana remendando una vela vieja afuera huye el viento y las olas rugen rompiéndose en la costa la noche es fría y oscura y el mar está tempetuoso pero en la choza de los pescadores en ambientes templado y acogedor el suelo de tierra apisonada está cuidadosamente barrido la estufa sigue encendida todavía y los cacharos relucen en el pasar en la cama tras de una cortina en la cama tras de una cortina blanca duermen cinco niños arrullados por el bramido del mar agitado el marido de juana salido por la mañana en su barca y no ha vuelto todavía la mujer huye el rugido de las olas y el aullar del viento y tiene miedo con un ronco sonido el viejo reloj de madera ha dado las diez las once juana se suma en reflexiones su marido no se preocupa de sí mismo sale a pescar con frío y tempestad ella trabaja desde la mañana a la noche y cuál es el resultado apenas le llega para comer los niños no tienen que ponerse en los pies tanto en invierno como en verano corren descalzos no les alcanza para comer pan de trigo y aún tienen que dar gracias a dios de que no les falte el centeno la base de su alimentación es el pescado gracias a dios los niños están sanos no puedo quejarme piensa juana y vuelve a prestar atención a la tempestad dónde estará ahora dios mío protégelo ten piedad de él dice presignándose aún es temprano para acostarse juana se pone en pie se echa un grueso pañuelo por la cabeza enciende una linterna y sale quiere ver si ha amainado el mar si se despeja el cielo si hay luz en el faro y si aparece la barca de su marido pero no se ve nada el viento le arranca el pañuelo y lanza un objeto contra la puerta de la choza de al lado juana recuerda que la víspera había querido visitar a la vecina enferma no tiene quien la cuide piensa mientras llama la puerta escucha nadie contesta a lo mejor ha pasado algo piensa juana y empuja la puerta que se abre de par en par juana entra en la choza reina el frío y la humedad juana alza la linterna para ver donde está la enferma lo primero que aparece ante su vista es la cama que está frente a la puerta la vecina yace boca arriba con la inmovilidad de los muertos juana acerca la linterna sí es ella tiene la cabeza echada hacia atrás su rostro lívido muestra la inmovilidad de la muerte su mano pálida sin vida como si lo hubiese extendido para buscar algo se ha resbalado del colchón de paja y cuelga en el vacío un poco más lejos al lado de la difunta dos niños de caras de gordetas y rubios cabellos rizados duermen en una camita currucados y cubiertos con un vestido viejo se ve que la madre al morir les ha envuelto las piernecitas en su mantón y le ha echado por encima su vestido la respiración de los niños es tranquila uniforme duermen con un sueño dulce y profundo juana coge la cuna con los niños y cubriéndolos con su mantón se los lleva a su casa el corazón le late con violencia ni ella misma sabe por qué hace esto lo único que le consta es que no puede proceder de otra manera una vez en su choza instala a los niños dormidos en la cama junto a los suyos y echa la cortina está pálida e inquieta es como si le remordiera la conciencia ¿qué me dirá? como si le dieran pocos desvelos nuestros cinco niños ¿es él? no no ¿para qué los habré cogido? me pegará me lo tengo merecido ahí viene ahí viene no menos mal la puerta chirría como si alguien entrase Juana se estremece y se pone en pie no no es nadie señor ¿por qué habré hecho esto? ¿cómo lo voy a mirar a la cara ahora? y Juana permanece largo rato sentada junto a la cama sumida en reflexiones la lluvia ha cesado el cielo se ha despejado pero el viento sigue azotando y el mar ruge lo mismo que antes de pronto la puerta se abre de par en par inrupe en la choza una ráfaga de frío aire marino y un hombre alto y moreno entra arrastrando tras de sí unas redes rotas empapadas de agua ya estoy aquí Juana exclama ah eres tú replica la mujer y se interrumpe sin atreverse a levantar la vista vaya nochecita es verdad qué tiempo tan espantoso qué tal se te ha dado la pesca es horrible no he pescado nada lo único que he sacado en limpio ha sido destrozar las redes esto es horrible horrible no puedes imaginarte el tiempo que ha hecho no recuerdo una noche igual en toda mi vida no hablemos de pescar doy gracias a Dios por haber podido volver a casa y tú qué has hecho tú sin mí después de decir esto el pescador arrastra las redes tras de sí por la habitación y se sienta junto a la estufa yo exclama Juana palideciendo pues nada de particular ha hecho un viento tan fuerte que me daba miedo estaba preocupada por ti sí sí masculla el hombre hace un tiempo de mil demonios pero qué podemos hacer ambos guardan silencio ¿sabes que nuestra vecina Simona ha muerto? ¿qué me dices? no sé cuándo me figuro que ayer su muerte ha debido ser triste seguramente se le desgarraba el corazón al ver a sus hijos tiene dos niños muy pequeños uno uno ni siquiera sabe hablar y el otro empieza a andar a gatas Juana calla el pescador frunce el ceño su rostro adquiere una expresión seria preocupada vaya situación exclama rascándose la nuca pero ¿qué le vamos a hacer? no tenemos más remedio que traerlos aquí porque si no ¿qué van a hacer solos con la difunta? ya saldremos adelante como sea anda corre a traerlos Juana no se mueve ¿qué te pasa? ¿no quieres? ¿qué te pasa Juana? están aquí ya replica la mujer descorriendo la cortina fin melania y aculina un cuento de león tostoy aquel año llegó pronto la semana santa apenas se había terminado de viajar en trineo la nieve cubría aún los patios y por la aldea fluían algunos riachuelos en un callejón entre dos patios se había formado una charca dos chiquillas de dos casas distintas una pequeña y la otra un poco mayor se encontraban en la orilla ambas tenían vestidos nuevos azul la más pequeña y amarillo con dibujos la mayor y las dos llevaban pañuelos rojos en la cabeza al salir de misa corrieron a la charca y tras enseñarse su ropa se habían puesto a jugar la pequeña quiso entrar en el agua sin quitarse los zapatos pero la mayor le dijo no hagas eso melania tu madre te va a apelar me descalzaré descálzate tú también se quitaron los zapatos se metieron en la charca y se encaminaron una al encuentro de la otra a melania le llegaba el agua hasta los tobillos esto está muy hondo tengo miedo a culina no te preocupes la charca no es más profunda en ningún otro sitio ven derecho hacia donde estoy cuando ya iban juntas a culina dijo ten cuidado melania anda despacio para no salpicarme pero apenas su voz pronunciado estas palabras melania dio un traspié y salpicó el vestidito de su amiga y no solo el vestidito sino también sus ojos y su nariz al ver su ropa nueva manchada aculina se enojó con melania y corrió hacia ella con intención de pegarle melania tuvo miedo comprendo que había hecho un desaguisado y se precipitó fuera del charco con la intención de correr hacia su casa en aquel momento pasaba por allí la madre de aculina al reparar en que su hija tenía el vestido manchado le gritó ¿dónde te has puesto así? niña desobediente ha sido melania me ha salpicado a propósito la madre de aculina agarró a melania y le propinó un golpe en la cabeza la pequeña alborotó con sus gritos toda la calle y no tardó en acudir su madre ¿por qué le pegas a mi hija? exclamó y se puso a discutir con su vecina las dos mujeres se insultaron los campesinos salieron de sus casas y la gente se aglomeró en la calle todos gritaban pero nadie escuchaba al otro en la pelea se empujaron entre sí y ya era inminente una batalla cuando intervino una vieja la abuela de aculina se adelantó hacia el grupo de los campesinos y comenzó a suplicarles que se calmasen ¿qué hacen? en un día tan sagrado deberían regocijarse en vez de pecar de ese modo pero nadie hizo caso de la viejecita y poco faltó que la derribaran nada hubiera podido conseguir a no ser por aculina y melania mientras las mujeres se peleaban aculina había limpiado las manchas del vestido y había salido de nuevo hacia la charca tomó una piedra y con ella partó la tierra para que el agua corriera por la calle melania se acercó a ayudarla con una astillita así el agua llegó al sitio en que la andana trataba de separar a los contendientes las niñas venían corriendo a ambos lados del arroyo alcánzala melania alcánzala gritaba aculina la pequeña no podía replicar ahogada por la risa y las dos niñas siguieron corriendo divertidas con la astilla que el agua arrastraba llegaron junto a los campesinos al verlas la vieja exclamó dirigiéndose a estos teman a Dios están peleando precisamente por causa de estas dos niñas cuando ellas se han olvidado de todo hace rato y juegan en amor y compañía son más inteligentes que todos ustedes los hombres miraron a las niñas y se avergonzaron de su proceder luego se burlaron de sí mismos y cada cual se volvió a su casa fin las niñas cuando se volvió a su casa se volvió y se avergonzaron ¿qué es lo que y la misma